Música Hablemos sobre las acuarelas Lo primero que debes saber es que las acuarelas se pintan de claro a oscuro No hay marcha atrás Si te equivocas y haces algo muy oscuro, no se puede aclarar Ya que la acuarela es transparente Cuanto más transparentes sean las acuarelas, mejor La luminosidad de las acuarelas se debe a su transparencia Gracias a la cual es el blanco del papel el que las otorga luminosidad El blanco es un color que no se debe usar en la pintura a la acuarela Salvo en ilustraciones pensadas para ser publicadas en lugar de marcadas En caso de no tener más remedio que dar un toque con pintura blanca Lo mejor para hacerlo es el guache Por su poder cubriente y su blancura Una vez retocada con blanco, aunque sea blanco de acuarela La pintura ya no se considerará acuarela pura El lápiz de grafito F es el usual para el dibujo previo Y si se puede pintar sin dibujar previamente, mucho mejor En esta acuarela se aprecia el dibujo previo Es algo normal que no afea el trabajo Si no eres muy hábil O buscas un dibujo muy preciso Es mejor hacer el dibujo en papel aparte Y calcarlo sobre el papel de acuarela Con una mesa de luz El papel para acuarela no es un papel cualquiera Está expresamente fabricado para pintar con acuarela o guache Por eso es importante fijarte en la marca del papel El lado bueno para pintar es por donde se puede leer dicha marca Es también muy importante dejar un margen blanco en el papel de acuarela Bordes en blanco de 2 o 3 centímetros alrededor del cuadro De esa manera, el trabajo tendrá una presentación más atractiva Y lo que es más importante, cuando la enmarquen, el pergamento no dejará marcas irreversibles sobre la pintura Cuando pintamos a la acuarela Es muy importante hacerlo con mucha soltura Por lo que siempre hay que comprobar que el dibujo está bien hecho antes de empezar a pintar Pintar con soltura a la acuarela No es sinónimo de pintar impresionalista o expresionista Se puede pintar a cualquier estilo En sí se trata de pintar sin miedo Dejar caer el color con mucha agua de claro a oscuro Como ya dije antes Si se insiste mucho con el pincel La pintura pierde frescura y transparencia Hay tres técnicas principales Pintar el húmedo sobre el fondo seco Húmedo sobre el fondo húmedo Y lo ideal es pintar de las dos maneras según convenga en cada momento Para lo dicho, es importante tener buenas acuarelas Buen papel y unos buenos pinceles suaves Los mejores los de Marta Pero no son imprescindibles Hay sintéticos de gran calidad La variedad de tamaño de los pinceles es imprescindible Más de una vez he visto como se estropeaba un trabajo Por no tener un pincel suficientemente grande Como para pintar un área extensa con la soltura necesaria Las acuarelas pueden ser líquidas como esta gran marca Las winsons en pastilla Que son muy cómodas para tener la paleta preparada en cualquier momento Y muy limpias, siempre ordenadas Y también los tubos Que son muy útiles para pintar grandes superficies Ya que se le puede poner la cantidad que se requiera de agua con menor esfuerzo El agua que usemos para mezclarla con los colores Ha de ser destilada De lo contrario, con el tiempo puede aparecer rastros de cal sobre la acuarela Estropeando la obra Para pintar una acuarela es interesante usar dos vasos de agua Uno para limpiar Y otro para coger el agua que mezclamos con las pinturas Existen recipientes de plástico muy útiles Con dos departamentos para agua con sistema antiderrame Que al contrario de los vasos de cristal No se rompen en caso de caída accidental Antes de pintar El papel se tensa sobre una tabla con papel tipo carrocero No es el que venden en las tiendas de bricolaje Pues estos pueden dañar el papel con facilidad Es ideal para hacerlo Se venden en tiendas de belleza Si pese a todo nos han quedado ondulaciones en el papel Tras haber pintado la acuarela No es problema Humedezaremos un poco la parte trasera del cuadro Y lo pondremos debajo del tablero con unos libros encima A las dos horas el papel estará tenso y sin ondulación Para lo dicho El papel ha de ser especial para acuarela y de calidad Y como podéis ver Este es el resultado final de este trabajo acuarela Muy buenas a todos Si os ha gustado el vídeo Podéis ayudarme aportando vuestro like Y compartiendo este vídeo Vuestras redes sociales Para que llegue a más personas Ya sabéis que si no os habéis suscrito Os recomiendo que os suscribáis Para estar al tanto a las novedades de la semana Podéis dejar aquí abajo En la caja de comentarios Todas vuestras peticiones Y recomendaciones Para poder desarrollar otro tipo de vídeos De este tipo Y ya sabéis Que aprecio muchísimo Pero muchísimo Vuestros comentarios positivos Que me ayudan A seguir continuando con este canal Esto es todo por esta semana Espero que os hayáis entretenido Y habéis aprendido Una cosita más De este mundo del arte Os animo a que sigáis dibujando a diario Para seguir mejorando Y nos vemos en la próxima semana Con mucho más Sonaraminna Matane